bueno bueno buenas seguimos con el tema del okra vamos a hacer una guía como de un mazo opa me fui para atrás de un mazo definitivo para lo que sería el okra bo o voldrak si no estoy mal es que se llama un segundo revisor el verdadero nombre del okra el okra voldrak vamos a hacer una buena guía de mazos la anterior es muy buena pero esta es mucho mejor con el tema de de lo que serían los los hechizos los anillos ahí me tocaría farmear los un poco más está la cambia el día de de hoy este sería el kit de habilidades ok la idea es jugar con estas dos habilidades lo que sería bombardeo de voldrak y precisión voldrak vale hay que jugar con el tema de de las auras entonces vamos a entrar en un combate para que ustedes puedan ver cómo funciona cada hechizo igual a ver vamos a entrar aquí en un combate en la isla de los cerdos vamos hablamos con este señor es un okra que go a ver en qué la llevamos la pregunta es vamos ya en la dos estrellas entonces vamos a dejarla en nivel 22 para que vean ustedes el segundo hechizo es es jugar con la alineación de los cerdos vale siempre empezamos con un recarga de voldrak o el el método de voldrak vale que es el el tema de que nos da el próximo hechizo como y siempre jugar a la alineación de los de los cerditos vale entonces ejemplo el hechizo o la pasiva de la habilidad es que si ejemplo el cerdo estuviera acá le pega tanto a todos los que están en lineados y contando los que salen de forma horizontal o de forma vertical y de forma horizontal pues tiramos lo que es el aura para generar un aura y empezamos a pegar por ejemplo a este el daño que hacen zona es bastante god vamos a jugar me moví mal vamos a pegar acá y vamos a pegar es es bastante top el octa lo único malo pues es que daña muchos hechizos muchos retos eso es lo único malo por el tema de las auras lo que la siempre tiende a dañar muchos retos ese es el único problema del octa pero quedó bastante o sea esa esa build es muy buena bastante entre comillas rotas y se puede decir así a ver qué hechizo nos da ok acá como lo corro acá entonces pega el golpe lo corro y le pegan esos dos es una excelente obra ya para el tema de dungeons ya no es tan ya no sufre mucho pero toda la la build en el tanto en el kit de habilidades se basa en los anillos estos son los anillos aún no los tengo con mejoras me hace falta sacarle las mejoras pero eso son este nos da que sacamos dos hechizos que cuestan menos un punto de acción esto es cuando lanzas un hechizo elemental más 20 por ciento a los daños de tu próximo hechizo que no sea el mismo elemento o sea si lanzamos un hechizo de de tierra y el siguiente tendríamos que lanzarlo de aire vale entonces el inicio de combate más dos puntos de acción en la reserva ok esto es bastante bueno porque nos dan puntos de acción en la reserva para seguir sacando ya que todos les va disminuye el coste de los puntos de acción inicio el combate menos un punto de acción al coste de los hechizos en de tu mano entonces es es bastante bueno porque siempre vas a tener reducido o sea los puntos de acción de los manso inicial más puntos de acción de las dos cartas o dos hechizos que salgan nuevamente los tengo con estas nueve para hacer una rotación bastante rápida los hechizos los tenía con obviamente con lo que sería tres seis nueve 12 lo tenía con estas 12 pero los tenía con 15 para para tener más hechizos pero me dijeron que no que mejor de nueve para el tema de de la rotación de los mismos hechizos hasta el momento me me ha gustado mucho el ocra no lo he subido nivel tanto por lo que estaba subiendo una celor que también la celor me gustó estaba aprendiendo también cositas de otros de otros personajes para poder empezar a hacer guías no he visto una guía completa del celor pero vamos a enfocarnos hoy completamente en el ocra de boldorak entonces esto nos da 40 más 40 por ciento de daño si el objetivo está fangoso más 20 por ciento de los daños de los hechizos entonces es bastante bueno igual el ocra ya tiene mil de vida y subiendo porque pues le subimos lo que sería el tema de la vida y bueno eso sería todo igual ya la idea es es decir aprendiendo el primer hechizo que lanzas si te salen estos dos primero lanzaría lo que sería el método boldorak y ya y si lanzarías nuevamente lo que sería perdón la recarga y ya empezarías a jugar con los hechizos a buscar lo que sería más auras temas de siempre pegar a los que estén de forma alineada vale sí o sí siempre pegar a la gente que oa los mobs que estén alineados porque porque pues de eso se trata el verdadero daño del ocran de pegarle a los alineados por ejemplo objetivo no 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 nos salieron buenos hechizos acá entre comillas entonces pegamos acá por pegar a tres y salió gol lanzamos este y pegamos acá ok si ves osea se tratan de de deletear bastante en un turno porque joder no alcanzo preciso nos salieron los dos hechizos que se pueden se pegan solamente de de línea de línea recta vamos a ver cómo se acomodan pero igual ya están bastante deleteados nos deleteamos a tres personajes de seis bueno aquí no se alineó ninguno pero acá sí aquí sí se nos alineó y así es jugar con el tema de de los de los hechizos este es este es muy bueno porque nos descarta lo que sería de de la mano y sacamos tres hechizos entonces ok nos dan buenos hechizos y nos dan precisamente el método bolder igual acá ya ganamos el combate sin recibir pues entre comillas mucho daño entonces esa es la idea de de hacer el tema de de los combos ya ahí es que vayan checando también si pueden se pasan por el directo y van preguntando cualquier cosita y ahí lo poco mucho que sabemos se se aclarará espero les haya servido realmente el vídeo a mí me sirvió el mazo que me pasaron el día de hoy y un besito para todos guapos vamos a ver